Esto que ven aquí atrás de mí es una imagen de la producción en serie de la industria automotriz. Esta industria es un conjunto de compañías y organizaciones relacionadas en las áreas, imagínense ustedes, diseño, desarrollo, manufactura, marketing y ventas de automóviles. Es uno, si no es que el principal sector económico más importante en el mundo por sus ingresos. Y en Nuevo León, en Nuevo León tenemos compañías dedicadas a este segmento. Amigas y amigos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Automotriz. Actualmente en el Congreso del Estado se está discutiendo una reforma integral a la Constitución. Esta reforma, que ha sido presentada por el gobierno del Estado, por el gobernador, y que ha sido mal llamada nueva Constitución, tiene que tener dos características. Participación y representación de todas y todos los ciudadanos, de todas y todos los sectores productivos de nuestro Estado. Y ustedes, hasta donde yo sé, no están participando. Si perteneces a este sector, es fundamental que le avises a tus amigos y a los integrantes del gremio que se comuniquen al 81-18-00-1357, que es mi WhatsApp, para que participen en la discusión que se llevará a cabo en el Congreso. Si no, no se quejen de que el día de mañana quede en la Constitución algún artículo que perjudique a su industria, que perjudique a su familia, que perjudique a su trabajo. Aguas. La nueva Constitución tienes que estar participando. Y si no, no te quejes del resultado. Aguas. Aguas.